Vamos a hablar de buenas noticias, de inversiones, sé que es lindo escuchar a pesar de esta realidad económica que se ve tanto desde los actores locales como internacionales, bueno, escuchar que hay decisiones de inversión y por eso estamos en comunicación con Fernando Sánchez, que es gerente de fertilizantes y bioestimulantes en laboratorios NOVA. Fernando, buenas noches, ¿cómo te va? Laura Ojeda te saluda. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches para vos y toda tu audiencia. Bueno, hicieron un anuncio de inversión, contanos de qué se trata. Sí, en el marco de una invitación a nuestros distribuidores del centro y norte de la Argentina, hicimos un evento en Rosario, en el Salón Metropolitano y bueno, ahí hicimos varios anuncios. Uno de los principales, el de la inversión de 15 millones de dólares en instalación de una planta de fertilizantes especiales que, bueno, estamos ahí poniendo en marcha en la ciudad de Cañada de Gómez, sur de Santa Fe. ¿Y qué es lo que van a hacer en este desarrollo específicamente? Bueno, inicialmente la planta va a estar produciendo unos fertilizantes especiales microgranulados para atender una demanda que está en crecimiento de esta especialidad nutricional y que busca darle una herramienta al productor agropecuario para no solamente nutrir balanceadamente sus cultivos, sino también ganar en eficiencia logística, capacidad operativa y otras ventajas que tiene este tipo de fertilizantes, ¿no? ¿Cómo vienen las previsiones para el año próximo de un sector tan importante como es el campo? Bueno, como vos sabrás, todos los que trabajamos en torno del sistema agropecuario somos optimistas por naturaleza. Recordar que es una industria a cielo abierto y la realidad es que realmente siempre está, bueno, el deseo de superar los techos de rinde, disminuir las brechas productivas, y todo eso se hace aplicando más tecnología, conocimiento, manejo, y bueno, en ese sentido Nova está con este tipo de inversión y otros lanzamientos, está aportando su granito de arena para que el sector siga creciendo, ¿no? Ustedes son una empresa argentina, pero ¿cuánto de lo que ustedes producen necesitan de insumos importados? Te pregunto esto justamente sabiendo que hay hoy muchas restricciones a las importaciones, ¿no? Correcto, correcto, Laura, estás muy acertada. Bueno, depende de la familia de productos, la componente de moléculas o de insumos que vienen del exterior, eso le pone cierta imprevisibilidad al negocio y bueno, la verdad que por eso realizar una inversión como la que te mencionaba para poder producir localmente es una de las soluciones que estamos planteando desde Nova para poder de alguna manera tener mayor previsibilidad en la producción y el abastecimiento de los clientes. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, hoy por hoy hay mucha dificultad para hacerse de los principios activos que se formulan después acá localmente el producto final y bueno, estamos todas las empresas ahí ávidas de conseguir esas aprobaciones para poder acompañar al productor con toda la paleta de productos, ¿no? Claro, ¿y qué expectativa tienen respecto de, bueno, obviamente los cambios, el cambio de gobierno, ¿no es cierto? Digamos, más allá de que se espera una campaña del año próximo mucho mejor, ¿no? Ya con pasado el efecto de la niña, ¿no? El componente político es importante. Totalmente, totalmente. Las condiciones políticas, económicas, institucionales son importantes para este negocio y para todos los negocios de la Argentina y la verdad que la expectativa es que gane quien gane realmente entienda y trabaje en pos de que este sector, el agropecuario, el de los agronegocios, se transforme en un pilar fundamental para esta salida hacia adelante y mejora económica. Como vos bien dijiste, el clima arrancó ya, digamos, a mostrar las primeras lluvias y la tendencia vuelve a ser de un año normal a ligeramente húmedo, así que si nuestros políticos y la sociedad acompaña, el sector agropecuario siempre está para poner su aporte y, bueno, retomar hacia una cosecha de muchos kilos y con esos kilos, bueno, lograr el ingreso de esas divisas que en acto estamos necesitando, ¿no? Por supuesto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico y, bueno, está bueno saber que pese a las dificultades que hay en el país, todavía hay empresas que están interesadas en desarrollar productos para justamente mejorar la situación de otros, ¿no? En este caso es de actores del campo, pero, bueno, hay otras empresas que se dedican a otros sectores y también lo hacen con el mismo objetivo. Laura, mirá, te voy a decir lo que le menciono a mis hijos y a mis colegas y compañeros de trabajo, realmente el potencial del sector y del país está intacto, es cuestión de que nos organicemos y vayamos para adelante. Por supuesto, y eso es lo que se ve mucho en la mirada que hay sobre la Argentina, ¿no? Que tenemos un potencial enorme en, bueno, en el sector campo que históricamente lo hemos sido, más allá de las dificultades que puede presentar el clima, pero también ahora desde el punto de vista energético, ¿no? Entonces, dos áreas en donde Argentina tiene que seguir siendo poderosa. Exactamente. Da para una hora de conversación, pero bueno, sé que tu programa continúa, pero bueno, seguramente nos faltará oportunidad, Laura, de hablar en otro momento de cada uno de esos detalles. Fernando, muchísimas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a ustedes. Fernando Sánchez, gerente de fertilizantes y veo estimulantes de laboratorio NOVA, bueno, contando justamente esta decisión de inversión que han tenido para, bueno, producir nuevos productos, valga la redundancia, destinados a el campo. Gracias a ustedes. Gracias.